Vale, demasiado que hacer hoy, demasiadas revelaciones, demasiadas noticias, espero que hayáis visto el vídeo de antes de los trailers porque han sido 5, o sea, 5 trailers en un mismo día. Ahora, vamos a pasar por el reinicio y todas las novedades del juego. Nada más entrar os encontraréis con dos cinemáticas que os las voy a mostrar justo ahora antes de continuar con el reset, también una misión que no os voy a despolear, ya la disfrutaréis por vosotros mismos y comenzará la temporada, básicamente. Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser pasar por las nuevas aventuras de los distintos vendedores, también por el reinicio semanal de las actividades, recompensas, la nueva mazmorra, también el nuevo contenido por lo general y lo que viene a ser el reinicio semanal. Y después, más tarde, veréis un vídeo al detallado, al detallar sobre todo lo que nos han revelado hoy, todos los pequeños detalles que han añadido hoy mismo en el juego, lo que queda de temporada y mucho más. Para que quede claro, ¿vale? Así que dicho eso, os dejo con las cinemáticas y vamos al reset. La colmena quería guerra en la luna. Construyeron una fortaleza lunar para su asalto. Un gran escenario para anunciar su renacimiento. Subiste a la ciudadela escarlata y te enfrentaste a la colmena. Los venciste. Pero la colmena no es lo único que hay en la luna. La oscuridad nos llama. No tenemos más remedio que responder. No tenemos más remedio que denuncia. Gracias. 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 Esperamos que lo quitan de ahí no es tan necesario el lumen pero bueno. Tenemos el diseñoрам 명 del guante blanco. Muy nice. Tenemos el cuidador de la naturaleza. Echarle un rápido vistazo a este gesto. Espera va a crecer algo. No vea yo por va a ver para la imagen del gesto. Este gesto esta bastante guapo. En verdad bastante currado. Más elaborado que en otros gestos de fin de temporada que unos estuvieran mal los anteriores pero ya está bastante guapo. la verdad, y bueno, ahí habéis visto como veis también hay un par de nuevas armas vale, vamos a echarle un vistazo por encima y de hecho ya que estamos, pues vamos a mirar directamente los ornamentos, vale, ya veréis un buen análisis, esta creo que es igual la que vimos en el trailer, con la que podíamos dar vueltas, no estoy seguro, no estoy del todo seguro porque de todos modos estamos viendo el diseño pero veréis un análisis más al profundo sobre todas estas cosas más adelante vale, esto era para verlo por encima si veis que se atasca un poquito el gameplay es porque estoy grabando en PC porque si no tengo que esperar más de una hora que se descargue todo, vale, entonces lo que voy a hacer es pasar por lo más importante aquí en el reinicio, vale, en próximos vídeos lo veréis como siempre, perfectamente, vale, pero disculpad si se atasca un poquito este en particular lamentablemente voy a tener que saltar la conversación con el con el novada, vale, ya lo escucharéis vosotros dentro del juego, no solo para no spoilear, sino porque tenemos que pasar directamente a esto, yo ya lo disfrutaré cuando juego con otro personaje, como veis nos habla del nuevo contacto, oasis perdido y yo, vale, los eventos públicos y habrá que verlos por nosotros mismos, vale, pero vamos a pasar rápidamente por ello como veis, tenemos en lanzacotes malos presagios pero con el icono de esta temporada vale, también tenemos la nueva aventura vanidad en los tiempos oscuros, ahí veis los tantos porcientos de de requisitos de este desafío ya pasaremos al detalle si es que veo que son necesarios, pero como este por ejemplo que recompensa un emblema y un shader tampoco tiene mucho misterio, solo hay que hacer eso y aquí podéis ver, de hecho, el emblema y el shader luego, como veis el armero tiene una nueva aventura para nosotros vamos a ver de que se trata nos dice oh, de hecho, tenemos la aventura tracalabanca para el catalizador de marchetador el lanzacohetes perdón, el lanzagranadas exótico que hemos obtenido antes como habéis visto así que ahí está y vamos a echarle un rápido vistazo a cuál es el primer paso de esta aventura nos dice obtén llaves de depósito al derrotar combatientes con a ver si es que me deja terminar de leerla ahí está con lanzagranadas cinéticos u energéticos y derrota rápidamente combatientes para aumentar las probabilidades de recibir una llave y hay que obtener 50 ya veremos cuánto tardamos pero bueno misterio no tiene también en cuanto a la misión que tenemos que hacer que nos ha dicho el nómada hay que hacer bueno, contacto llevar la semilla al punto de invasión de Io o Titani y completar el evento público contacto y no os voy a espolear eso en este vídeo vale, vamos a pasar por las novedades y ya disfrutaréis eso por vosotros mismos y si eso pues pasaremos más al detalle en algún otro vídeo pero continuando con el reinicio vamos a ver cuál es la nueva aventura para Crisol esta temporada además de si hay algún otro cambio no me parece haber más cambios tenemos la aventura despliega los estandartes que nos puede derrotar un tanto por ciento de rivales obtener tantos bueno, tres niveles de valor conseguir 10 victorias en Crisol y no, debería ser muy difícil eso la verdad como veis ahí está el shader y el emblema de recompensa voy a coger esto súper rápidamente vale aquí podéis verlos y bueno parece que no hay ninguna otra novedad por ahora al menos por lo que respecta al Crisol vamos a ver por último a Zabala y de hecho pasaremos por algún otro no sé qué otro me está no sé qué otro mensaje hay ahí otra corona en fin, ahora le echaremos un vistazo a todos supongo que será Eververse esta temporada y luego aquí tenemos la aventura enfrentate a la oscuridad que nos pide derrotar 65 jefes obtener un tanto por ciento de puntos con daño de vacío en ocasos y también oh sí en listas de juego en general también con daño de vacío en particular ahí lo veis y ahí habéis visto los emblemas de Shader no es lo más importante así que por eso lo paso rápido luego aquí tenemos Teseveris y su nuevo engrama bueno además no sé si es el nuevo de hecho me parece que es el que he obtenido tenemos el mnemónico ¿vale? de esta temporada a ver si me da algún exótico gracias pues me parece a mí que va a ser que no ahora muy rápidamente lo que voy a hacer ahora mismo es echar un vistazo a ese nuevo engrama que os comentaba no sé si desde aquí mismo parece que no se puede configurar desde ahí cierto aquí tenemos la carcasa enlace físico del estratega no sé por qué me la dan como oferta especial pero que sepáis eso y aquí podemos obtener otra serie de exóticos y no sé esto es nuevo de hecho no sé por o sea de hecho del Cryptark no sé por qué ahora aparece aquí pero eso es otro pequeño detalle del que me acabo de fijar luego si os vais a ello y en Titán también veréis encontraréis el evento público contacto que es el que os pide la aventura ¿vale? nos dice se ha establecido contacto cerca del oasis perdido 9.90 recomiendo ya os hablaré más al detalle sobre eso y mucho más luego tenemos la nueva mazmorra interferencia bueno aventura ¿vale? pero creo que es la mazmorra a la que se referían si no me equivoco si no igual es parte de la aventura todavía de todos modos pues eso hay una nueva mazmorra y si no me equivoco es la que se encuentra en ello de hecho creo que es esta pero bueno pronto veréis confirmación y de hecho pasos de cómo se completa la aventura como no hay nuevos triunfos pero para no alargar el vídeo vamos a pasar como por lo más relevante ¿vale? vamos a ver los nuevos exóticos como veis hay un desconocido aquí del que no tenemos ni idea además de marchitador por el que ya hemos pasado respecto a energéticas también tenemos otro desconocido aquí y respecto a destructivas nada nuevo ahora pasando rápidamente por el reinicio de actividades recompensas y novedades incluyendo la mazmorra gratuita en fin empezando por la torre tenemos el novada siempre os pide 8 contratos de Gambito Hawthorne 5000 puntos de experiencia para el clan el armero 8 contratos de la armería Shaxx 8 contratos de Cresol y Zabala 8 contratos de la vanguardia pasando a destinos esta semana el punto crítico parece que lo vamos a encontrar en la costa enredada aquí lo tenéis y por cierto ya os habréis fijado que ha cambiado bastante el mapa de destinaciones enseguida le echaremos un mejor vistazo no sé por qué me aparece la campaña no parece que el punto crítico no es aquí no sé por qué me aparece este punto de notificación ahí la verdad en fin pasando a la luna tenemos el reinicio de la mazmorra Foso de Lejía la incursión Jardín de la Salvación y las cazas de Dominus Goul Tanix el marcado y Zairon Encelador también tenemos la misión una perturbación misteriosa y se ha reiniciado la aventura de Iris que os pide completar 4 semanales y el de caza pesadillas que os pide derrotar 30 pesadillas en el puerto de las Lamentaciones luego como os digo estamos hablando del punto crítico pero parece que esta semana no lo encuentro es decir en la costa enredada no me aparece ninguna misión igual se me ha bugueado y aún me queda por aparecer de hecho sí mira aquí está no sé por qué no me aparece la operación pero sí aquí tenemos el punto crítico luego pasando a Gambito como siempre os van a pedir completar 3 partidas de Supremo o del normal para el equipamiento Ito es importante hacerlas ahora luego en cuanto a Grisol tenemos los modos de enfrentamiento y duelo y los de siempre como siempre os piden completar 4 de esta fila para el equipamiento Ito y 4 de estos 2 modos para el equipamiento poderoso pasando a la vanguardia esta semana como siempre los de la vanguardia os piden completar 3 con el elemento de esta semana que es solar tenemos conectada tierra camorrista así que sacan de partido a las que tienen oh por cierto no puedo abrir el suplice aquí porque estoy en PC vale pero es en Ciudad Onirica es en Ciudad Onirica pone la Ciudad Onirica si debería ser el de la corrupta es la primera vez que lo ves ocaso no estoy seguro en fin ahí está eso luego en cuanto al resto de ocasos tenemos Lago de Sombras Sinistro del Éxodo y el Núcleo Inmundo suerte para que os toque los exóticos que buscáis ahí por cierto en cuanto a suplice ya sabéis completar 3 en el nivel más cutre o dependiendo de la dificultad que escojáis podéis hacerlo incluso de 1 aquí podemos ver el nuevo tráiler que ya os he mostrado he mostrado 5 tráileres en un mismo vídeo antes si no los habéis visto han sido montones todos de golpe y luego me parece ya hemos pasado por casi todo lo que nos muestran ahí al menos en el directorio como veis ha cambiado bastante es decir podemos ver la nueva pirámide Nio no sé si os habéis fijado aquí aquí en la esquina podemos ver Nio con la pirámide si me cargas los destinos ahí está y eventualmente las veremos en el resto de destinaciones como hemos visto en el tráiler no voy a spoilear más mirad los tráileres si queréis pero pinta bastante interesante lo que es el futuro de Destiny en general vale ya continuaremos con la historia y demás pero continuando con el reinicio vamos a pasar rápidamente por la tienda de Belverso ya que estamos aquí lo hacemos rapidito como veis bueno de hecho lo de plata como siempre podéis pausar un momento si queréis verlo mejor pero en cuanto se puede comprar con polvo tenemos loto bizantino la proyección de la balaclava del exilo la carcasa restrictiva y el gesto taza de café luego en cuanto al resto de ítems de temporada todos por plata aquí podéis pausar un segundo si queréis verlos mejor vale tiene bastante buena pinta pero es que yo al menos personalmente no me gasto plata en estas cosas pero ahí si os mola pues podéis echarle un mejor vistazo ahí y espera voy a mirar a ver si han añadido cualquiera aquí en el archivo o sea estos son los archivados pero quién sabe a veces añadan alguna cosilla en fin podéis pausar un segundo si queréis verlos mejor y finalmente en cuanto al resto de ítems por polvo tenemos la proyección casco colosal diseño Easy de la Monte Carlo vamos a echarle un rápido vistazo ahí luego tenemos Catástrofe Complacida Carcasa de Enjambre Escarlata Machino Furtme y el Bronco vamos a echarle un rápido vistazo esta ya es antigua si la recuerdo está bastante guapa esa Sparrow y solo de guitarra ahí está todo lo que tenéis en el universo esta semana a la hora de obtener más allá de la luz como veis aquí en el mismo juego os explica lo que obtendréis si lo reserváis y demás en la edición deluxe obtenéis el fusil de pulsos exótico sin tiempo para explicaciones el catalizador sin tiempo para explicaciones y el colibrí exótico otros cielos también la carcasa espectro esto si es reservas hoy mismo en la carcasa del espectro el emblema de leyenda y el gesto excepcional pilla pilla todo lo podéis hacer directamente desde el juego vale y bueno así le podéis echar un rápido vistazo a eso si os interesa aquí mismo desde Eververso al margen de todo esto han habido montones de otros cambios dos artículos en Bungie.net y mucho más por lo que pasaremos al detalle en otro vídeo pero por ahora hemos terminado con el reinicio semanal vale no quiero alargarlo más quiero centrarme en lo básico de lo que viene a ser un reinicio las nuevas novedades y luego si vamos a profundizar en todo lo nuevo que ha llegado y lo que nos han revelado así que espero que os haya gustado este vídeo os haya servido de ayuda checar los trailers que os he subido antes si no los habéis visto y preparados para los vídeos de después que hagas un buen día suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau Gracias por ver el video.